Ante la gravedad de la crisis económica, algunas voces de grandes empresas, grandes medios de comunicación, piden un gobierno de concentración nacional de PP, PSOE, Ciudadanos, que deje fuera a lo que ellos llaman los extremos, a Unidas Podemos y a Mox. ¿Qué respondería a quienes igualan a su socio de gobierno con la extrema derecha? Yo creo que no es una comparación cierta. Unidas Podemos es hija de Anguita y nieto de Carrillo. Y la ultraderecha es hija de Blas Piñar y nieto, no vamos a decir de quién. Por tanto, creo que las culturas, las tradiciones, la historia de las organizaciones son completamente y diametralmente diferentes. A partir de ahí, si hemos visto algo durante estos últimos meses, pero también lo vimos en las últimas elecciones municipales y autonómicas, es un progresivo mimetismo de la derecha con la ultraderecha. Sorprendentemente, también Ciudadanos ha entrado en esa ecuación en cuanto a las fórmulas de gobernabilidad y eso es lo que le hace inédito respecto a la relación que tiene la derecha con la ultraderecha en otras partes de Europa.